Chinar 2010, me cago en tu madre Que mierda, mentira, que va a ser lo más boludo Este es el nuevo que entró recién Soy el líder Que hace piba, dame esto Te contrato ¿Cuál te pinta la concha de tu madre? ¿Dónde está Fiji? Uh, está re lejos Fiji ¿Dónde está Fiji? ¿Dónde está? Hola Opa Yo estoy lleno acá Fiji perro Fiji, estoy dando la vida por vos perro, porque no tengo vida Muchas gracias baby Claro, vení, pagame la plata Claro, vení, pagame la plata 10 y Yo lo estoy viendo ¿Muy? Aquí estoy tomando sobre todo este ¿Qué es esto? No sé yo, voy a ver acá Oh Yo he tenido carga generando mi vida perro ¿Vos que onda? No Estoy consiguiendo el auto perro de mi país ¿Qué eras? No, ¿qué eras? 500 dólares perro Veo todo tan raro, me siento como Como con las manos cansadas Y lo veo todo como que Dolor de cabeza Escucho eco Como si pudiera ser como... A más resaques seguro ¡Samu! Estoy escuchando... Estoy escuchando todo con esto Como raro No, yo voy a jugar este y ya está No, ni siquiera puedo jugar viendo Dame la mano, creo que juego este Me van mir, que no aguanto Caído, Samu, ¿eh? No me agarró como lo que... Lo de la otra vez, Samu No me agarró Joder, anda bien ¿Te acuerdas? Lo de que se me calentaron las orejas No, otra vez Esto es muy raro Y acá Nada, pero no puedo ponerles acá tan rápido O no O sí Después no tengo una resaca ¿Y cómo se ocurre la resaca? Con más Ah, tengo que tomar agua, la verdad Con más birra Voy a tomar... Voy a tomar agua Otra birra, perro Con más birra ¿En serio? Sí, posto Te estamos enseñando algo que Shepecho Te lo hubiese dicho Tomando otra birra ¿Pero eso no te va a dar más resaca? No Te la saca Interesada Igual ¿Quién diría que la estela y la otra eran buenas cervezas? O sea, todas las cervezas son iguales Te llega a escuchar decir eso Shepet y te mata ¿Por qué? Yo no tengo idea, tío Necesito un botiquín Si ven alguno O la moto No Es más seguridad de arriba del auto Qué bueno Qué seguridad de la moto es más rápida Mirá No Es más Te lo empiezo Ya te lo quiero Chau ¡Tiros! Hacío, hacío Ahí, ahí hay un chabón Bolido es rarísimo, me estoy escuchando como si estuviera en un cine Buah, nada, 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 esto es increíble Ah vos te tiran función, sos vos Ahí quiere el bunker Voy al bunker Gente ¿Dónde? Ven conmigo ¿Quién quiere romper el culo hoy? Yo voy a... Contratar a este Bueno, ocupo ayuda nomás, si quieren venir acá ¿A dónde están? Acá Ahí voy Acá están conmigo, conmigo Estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno, estoy lleno a fish Ahora voy a volver a ser el franco de... de Polonia ¿Ah? ¿No? Sí, pero... Yo relleno a eso, estoy matando a esto Sí, me ha dejado un relleno, homie Voy a tener que agarrar este autito, perro ¡Ay, guachín! ¡Ay, guachín! ¡Me están palaciendo! Ahí voy, difícil, poe ¿Qué? Qué miedo ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Lo estoy resolviendo yo! Ya está, me los mate A todos Sí, perro Voy a hacer el franco, pero si no es Polonia, otra ahí Quedan... va a estar peor ¡Mira! ¿Quién quiere...? A ver, déjame ver Sí, además que está el bunker, hay que ir rápido ¿A dónde? No sé Un bunker, está el franco Es raro, porque antes a mí no me gustaba la cerveza Tipo, no me la tomaba en todo, pero ahora... La tomé sin problema Bueno, suerte Sí, amor, tengo el explotador Tengo la alarma puesto Auto Voy arriba ¡Ah! ¡Aquí está el bunker! ¡Vamos, vamos, vamos! A lo mejor sí Hay gente ¡Está abierto al bunker! ¡Vamos! ¿Qué me están mal haciendo? Vení para el bunker, sabes Fiji Ok Sí Está abierto Fui Ahí hay gente Ahí va Si hay un sniper, ¿me pueden dar? Y... Y... ¿Sobre así, perro? Ya, por ahora no veo sniper Al primer... No hay mails No hay mails No hay mails Ehh... ¡Gente, gente, 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 gente! si eso me estaban buscando a mi ah mate tengo otro donde para atrás si ese ese mismo maldita de verga pa toma quetece el pete toma mato de mierda vente 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 se roba el loot vamos a robar el loot el puto de mierda vente vente si la fuente vente de mierda uy quito si que lo quiera el que quiera no me lo cagó Hey, a ese David me lo hice re cagá Al otro que me vino a querer correr lo hice cagá también Cómo se llama esa? Ah, Linkin Park Queee... Lo tengo que comprar para tocarlo No tengo esta Gente, gente, gente acá Ahí Dos No, si, si, se ocupa No Me lo tenia Si me cubo Si No, si falta comprar para el token No, si yo... Ni si va a ir un par ahí No, no, Teni Agh Yo Arriba hay uno Yo tengo, yo tengo Jordan me dice Es Michael Es Michael Estoy en turno, vale Llegamos Ya mataron a Zeus igual, eh Ya mataron a Zeus igual, eh Si Yo estoy acá justamente Ay, seguro ha de haber mucho loot Ay, si, las voy a utilizar Hay, si, las voy a atacar Ay, una mala eh y eso que se están escuchando lo mismo que yo escucha algo como como un disparo seguido que no se acaba y eso este fue el fishing no 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 te lo juro no sé qué está pasando pero estoy escuchando algo raro como se me murió el piloto voy a decir me gusta que era mi toto voy a quitar el volumen del juego gente para de ser franco donde vuelve franco lo mate gente que beneficia salvar el día uy uy que David se te vio se te vio se te atacado David avienta Samu vamos siguiendo allá ahí uuuh uuuh no 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 qué que verga tengo que esperar que vengan iboro del jardín boludo no vas a salir no Se va el Fete El Fete se va Que no hace nada A ese Fede, ¿sabes? ¿Boluda? No te podés enojar porque ladren los perros Ah, se tiraron El tranca ¿Sabe qué es lo que voy a hacer? Voy a volver Para cuando salen las 9 de la noche Que todos vean acá mi reacción De cómo gana Mi Costa Rica Mentiroso Va a ganar Va a ganar Ustedes lo van a perder Somos la La Los campeones del mundo No tenés algo a perder contra Costa Rica Sí, porque Costa Rica es lo mejor que puede haber Costa Rica es potencia mundial La vamos a perder Potencia estatal de Costa Rica Acá vamos a ganar ¿Qué vamos a ganar? Ustedes ya van a ver cómo ganamos nosotros Somos Somos victoriosos Nosotros ¿Qué vamos a ganar? ¿De qué habla, pellejo? ¿Qué es cierto? Ustedes se van a comer 7 Eh, escuchenme Acá Acá hay dos Pistolas estas Yo las quiero Yo las quiero Hay dos Me llevo las dos pues No, las dos no ¿Qué le voy a dar Compartiendo cosas Al Samu Vamos a ganar La Costa Rica Casi sirve Chica No sé si podemos ganar Ya Saber cómo ganamos Una de la verdad Todas las cosas Tierra 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 Messi va a llorar Después de esto Messi va a llorar Messi va a llorar Messi va a llorar Messi va a llorar Está durmiendo tranquilo En la casa Con la mujer Tranquilo Se mira un vino Y dice Bueno A ver Estos malos Cómo juegan Qué malo Nosotros somos Los mejores De fútbol Sí Se me decí Sabiendo que Juegan Contra el paso Somos los mejores Que maradonan Que pelea Dos Es más Se pone escabia Para jugar Ustedes son los mejores De los peores Nosotros vamos a vender No sé Ni siquiera Son de los mejores De los peores Nosotros vamos a ganar La otra copa ¿Cuál? La con caca La mundial Casi Nosotros Le vamos a ganar ¿Qué van a ganar Ustedes Fiji? Tengo gente Conmigo Tengo gente Tengo gente Tengo gente Ayuda Estoy lleno Hago la de Pablo Cobar Caí yo Perro Maté Maté ¿Tenés otro Fiji? Yo me maté El otro Me dice ¿Has dicho que era tan fácil Fiji? Eran dos Eran tres Eran tres Nosotros vamos a ganar Está definitivo Son cuatro Son tres Son tres Son tres Son tres Son tres Nosotros le vamos a meter una goleada a todo eso Vamos a ver como juega Keylor Los falqueros del mundo, pa Después de El Ibu Martin, campeón del mundo El Ibu se jode Keylor No Ni juega Imaginate Dice No competencia Esto Perro Nosotros vamos a ganar Porque el Ibu y el Messi no juegan Porque tienen miedo Seguro ¿Para qué voy a jugar? Dijo el Ibu y Messi Porque tienen miedo Tienen miedo De Puerto Rico Pero eso no juega Para pasar vergüenza Dijo Tienen miedo Sí, es fácil Sí, es fácil Qué hard training Qué nada No Yo no te puedo pasar a buscar Si no te paso a buscar Tengo a Messi No te paso a buscar No, no, no ¿Mes? ¿Qué mes? Vamos a buscarlo Si que tal Ya Voy, voy, esperame, esperame Yo estoy siendo corriendo, perra Los voy a atropellar Ah, joder Ah, trancas, alzamos la arrancada de plomo Acá no tengo chabones No moví a otro, voy a apurar el otro, lo voy a atrasar Ya te vi, putito Lo maté ¡Pum! ¡Un tiro! 75 metros Aprende, David Francotirador de Polonia Yo mato de 200 metros, perra Yo soy Juan el Arco Yo maté a una persona de 500 metros Y después te despertaste ¡Nah! ¡NiGOT! ¿Tiene franco ese o no? Si hay una, quiere contratar Si, 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 contratando Yo no la puedo contratar, porque yo estoy Porque sos tímido, ¿no? Tengo a mi compa acá yo Ah, bien, eso no me piccola Tengo ahí dos Y lo tiene el... El amigo ahí Te lo maté por dos, vamos Davey, vení, vení Que están abriendo el Vamos, Amu Dale, ¿y yo qué? Y vos de Costa Rica Mentira Dale, pete No me... No me hagas el No me hagas el No me hagas el No me hagas el No es un fusil bueno acá Bueno, ahí abajo Quedan, vamos a Aquí perdí la mejor cosa Voy a agarrar este flanco Voy a agarrar un 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 flanco Voy a agarrar una medirita Vale, déjame la mira esta ¡Escondas, fuerte! ¿Dónde vamos, señor? Cuidado, mira este tropezón ¡Mirá! ¡Oh, ah, bueno! ¡Perfecto, subí! Creo que hay gente acá, ¿eh? Sí, hay gente, gente Hay gente, baby ¿Dónde? ¡Vaya, subí, subí, te vamos con los dos Vamos con los franco Para, lo voy a distraer Son dos Son tres Cuidado, ayuda No vale, peé Pa' que respete Hola, saúl, pa' que respete Está alucinando Cuidado Pará, pará Es de mi moto Vete Un secreto Un secreto Un secreto Un secreto Un secreto Ven acá Maté uno Maté el otro Está demasiado fácil Eso ¿Dónde está la llave? Voy yo, voy yo, que yo tengo base ahí No Abre un boludo No se me suena, sube la llave Ah, ya estaré, ya, 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 ya Tampoco, tampoco 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 Uhhh Yo solo ocupo la bala ¡Ey, mira! ¡Ah! 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 ¡Baja nada! Una, mira Una, mira Yo ocupo la bala de Franco Urgente Quedan muy pocas A ver si tengo que poner mira a ese Franco Vamos Vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Personas arriba en la isla es seguro Esto en imperial no pasaba, ¿sabes? ¿Dónde sabes de carne? ¡No, no! ¡Suscríbete! Ahí está el agua allá, que lo vi Yo no veo nada Yo vi uno en el tren ¡Suscríbete! 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 ¡Tengan cuidado, salen! ¡Uy! ¡No lo van a matar David rápido! ¡No lo matar! ¡Se murió! ¡No, pero rápido! ¡Suscríbete! ¡Ahí voy! ¡Bajé dos! ¡Sí! ¡Me lo curaron! ¡Me bajaron! ¡Me bajé dos! ¡No, perro! ¡Me caí de nuevo! ¡Baté uno! ¡Aquí de nuevo! ¡Baté uno! ¡Baté uno! ¡Baté uno! ¡Arriba arriba arriba! ¡Costado está de Lila! ¡Está abajo, ¿no? ¡Está abajo la tarjeta! David, anda vos Se mata, no se mata Espera, ah, David, va Gente, perro No, me caí, no Las alas de mierda No, no, no Ah, sí No No No, no, no No, no No, no, no No, no No Cuidate, Samu y cuidate David Voy a dormir Eh, cuidate vos Cuidate, voy a volver a las nueve Para que todos vean como ganamos ¿Qué? ¿Sabes qué? Vos tenés que desinstalar, parase Porque tú, ni tu seré Ni tu Epa, epa No sabes ni jugar Ni tu selección va a jugar No, desinstalalo vos Desinstalalo vos Vete Chau Ahí vengo, boludo Voy a esperar a ni buen boludo Ya está por llegar Eh, Samu ahí vengo, boludo Yo Yo porque Andrés se fue y tengo que esperar a ni buen que viene Vos tenés que desinstalar Desinstalar Dale, dale Dale, dale No... Dale, dale ¿Vos tenés que estar bien ? Ok, mets considerado Vale, tiene este LFI 발 Está bien Te N Sie Y ya está. 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 Ya está. Y ya está. Y ya está. Ya está. Y 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 ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. 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 y ya está.